Dos presuntos delincuentes fueron detenidos luego de que intentaran asaltar a un grupo de jóvenes al interior del Parque Batallón de San Patricio, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Los detenidos fueron identificados como Antonio N. y Giovanni N.T. 25 y 20 años de edad quienes al parecer son hermanos. De acuerdo con AMLO, esta es la hora en que más homicidios se cometen de acuerdo con los afectados, los delincuentes los amagaron y les exigieron entregar sus pertenencias, sin embargo, Durante un descuido de los asaltantes, las víctimas lograron someterlos, pero intentaron huir. Al lugar arribaron las autoridades quienes les incautaron un arma de fuego calibre 9 milímetros con 22 cartuchos útiles y uno percutido. Los imputados fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público AOB3 y en las próximas horas será definida su situación jurídica. En su cuenta de Twitter la alcaldesa de la demarcación, Laida Sansores, dio a conocer los hechos e invitó a denunciar.